Bueno, empezamos la entrevista con el señor Charles Antony Rodríguez, allegado a la familia de Clarena Costa, que en paz descanse, y el señor Samuel Viñas Abomor. ¿Cómo y cuándo conoce a Clarena y a Samuel? Yo los conocí en un segundo viaje que di aquí a Colombia, como a finales del 2008, y luego en un tercer viaje que di allá para febrero del 2009, para la época del carnaval, pude compartir muchísimo con ellos dos y con toda su familia. Ella era muy cariñosa con él. Él me demostró ser un hombre que quería mucho a su esposa, pero también un hombre muy fuerte de carácter. Y él llega como a las 8 y 30 a la residencia. Y llega con un empleado, un conductor, alguien que le acompaña. Y él dice, me saluda, pero se notaba que estaba, ¿cómo le digo? Su concentración no estaba ahí. Me estaba saludando, pero como si no me estuviera saludando. La mente estaba en otro lugar. Y dijo, con permiso, quiero subir al segundo piso, a la recámara, lo que era la alcoba principal del matrimonio previo al divorcio. ¿Más o menos? ¿Qué hora era cuando... Con las 8 y 30. Y él subió y luego bajó y dijo, me voy y vengo más tarde. Y se fue. Regresaría como a las 10 y 30 de la noche. Me dijo, Charlie, ¿me acompañas para ir a buscar a un muchacho de nombre Fabio? Un muchacho italiano que estaba visita en Puerto Rico y que se estaba quedando con él en un apartamento. Él tenía en Doral. Doral, condominio se llama Doral. Y me fui con él. En el camino, él me expresaba muy enojado, estaba alterado en el camino. Alegando de que... ¿Se iba manejando? Se iba manejando y todas las luces rojas las estaba rebasando. Entonces ahí él me dice, no, pero yo tengo todas las pruebas. ¿Aún iban en el carro? Sí, no hemos llegado ahora. Yo tengo todas las pruebas y yo quiero mostrártelas. Porque yo quiero desenmascarar a Clarena, su exesposa. Entonces cuando llegamos allí al condominio Doral, subimos. Y al subir, yo permanezco en la sala. Él entra por el pasillo a un cuarto. No sé qué hizo allí. Cuando regresa, regresa con una mochila. Y sobresalía de la mochila lo que era el computador portátil. Entonces, conduciendo y rebasando nuevamente las luces rojas. Y aquí que coló con calma. Mira que despida de daño. Hay mucha gente que está tomada. Puede haber un accidente. No, no, está bien, está bien. Entonces, con una mano me abrió, mientras conducía. Abrió la portátil. Y intentó prenderla, pero no prendía. Porque se había agotado la batería. Regresamos nuevamente al apartamento. Subimos allí. Él nuevamente entra a una habitación. Pero no sé, ¿verdad? Porque no veo qué hace. Y cuando sale, sí tiene consigo el cargador. Y conecta al computador. Y cuando conecta al computador, aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Entonces, me enseña lo que a todas luces es un correo electrónico entre dos personas. Llamado Fabiano y Fabiana. Y sí, es una correspondencia amorosa. Pero yo le digo a él, Quique, ¿pero dónde está el nombre Claren aquí? O sea, ¿cómo tú sabes que no? Porque yo tengo las contraseñas y yo entro a todos los correos. Liliana se acostó a dormir. Ahora han transcurrido, qué sé yo, cinco minutos. Pues yo entré simplemente para que todo estuviera bien. Y cuando salgo, paso frente a la puerta de la alcoba principal. Y ahí noto que está Quique sentado en el cuarto, en un lugar. Está Clarena, sentada en la cama, pegada al espaldar de la cama. O cerca de la espaldar de la cama. Está su hija Laura, sentada en la orilla de la cama. Y está Angie, también allí. Más o menos que ahora era. Ya sería como la una, un y cuarto, por ahí. Como la una, un y cuarto de la madrugada. Entonces me dice Charlie entra, que yo quiero que tú seas testigo. Y él comienza nuevamente a... Comienza a decir lo mismo que me dijo a mí. Pero un poquito más incoherente. Pero se notaba tranquilo. Pero a medida que iba hablando, se iba agitando. En ese momento, cuando yo tengo la cabeza así baja, y subo la cabeza, ya él ha sacado el arma de fuego. Yo no vi de dónde la sacó. Los otros testigos presenciales me dicen que la sacó de la parte de atrás, de la parte de la tenía aquí en el... ¿En el pantalón? Ajá, correcto. En el cinturón. Y no se notaba porque tenía la camisa en ese momento por fuera ahí. Y él la saca y dice, esto se va a acabar ahora. Su hija Laura se lanza sobre su madre. Él está diciendo improperios en ese momento. Se acerca a su hija. Le dice cosas bien feas a su hija. La saca, la jala, y encañona a su propia hija. Y le pide que salga. A todo esto, yo estoy diciendo, mira, Kike, así no, no hagas eso, detente, ese tipo de cosas. Cuando él regresa de haber sacado a su hija del cuarto, y su hija está despavorida, gritando. Y yo estoy como diciendo, no, así no, aguanta. O sea, él regresa y con el arma le da a Clarena en el rostro. Oye, me saca a mí del cuarto. A eso la hija está gritando. Él cierra la puerta, le pone seguro. Y casi inmediatamente, casi inmediatamente, yo diría así, se escucharon dos detonaciones. A todo esto, cuando él increpaba a Clarena, cuando él estaba acusando, Clarena estaba tranquila, decía, Kike, eso no es correcto. Eso no es cierto. Yo estoy tranquila porque eso no es cierto. La hija, con su grito, hizo que subiera su hermanito menor, y subiera su primo, el hijo de Liliana. Recuerdo que el hijo menor, una escena desgarradora, intenta tumbar la puerta. Ya las detonaciones se habían dado. Y él le decía, no la mates allá, mátame a mí, pero no mates a mi mamá, mátame a mí, le decía el niño. Policías entran con el portero, con la seguridad de la casa, pero nunca esposan a, nunca lo esposaron. O sea, él estaba conversando con ellos y nunca lo esposaron. Después llegaron más policías. Luego llegaron unos parientes de él, creo que llegó su hermano y su hermana. Obviamente, pues todo el mundo, pues, ya usted se puede imaginar. Y él está siendo detenido y recibiendo tratamiento, pero tratamiento bajo custodia. No como estaba anteriormente, que creo que estaba bajo tratamiento, pero sin custodia alguna. Y eso, pues, me parece que está muy bien lo que ha ocurrido ahora, que ha habido como un cambio de lo que inicialmente había ocurrido. Sé que el fiscal general de Colombia, señaló que iba a investigar la determinación que hizo el fiscal inicial que liberó a Samuel. Y también veo que la forma en que el nuevo fiscal llevó la audiencia ayer, pues, la llevó correctamente. Y creo que el juez determinó correctamente de que él podía seguir su tratamiento, pero está bajo custodia. O sea, está bajo, bajo custodia del Estado, no está libre. Y había algunas personas que estaban aprehensivas de que cuando él estaba libre, que le pudiera pasar algo a los niños o a las otras personas que eran testigos de todo. Pero yo creo que cuando uno se pone a evaluar todo esto, y yo lo dije la misma noche del incidente, veo que el periódico hoy lo recoge en un artículo que escribe alguien sobre el asunto, cómo va a repercusiones a nivel nacional el tema. Esto es una crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente estaban todas las señales ahí presentes de que esto iba a ocurrir, pero nadie realmente, pero tal vez se pueda haber percatado, pero nadie hizo nada para impedir que ocurría.